No pasa nada, chavales No tenéis que... O sea... Lógicamente fue algo... Bueno, es que no me apetece mucho hablarlo Porque me voy a poner triste, tío Y no quiero... No quiero joderme el mood hoy Entiendo que lo he decido Bueno, muchas gracias, chavales ¿Qué pasa, Voxo Smith? Muchas gracias por el Prime, gente Muchas gracias por los cinco meses, tío ¡Ah! ¡Me le he pasado! ¡Me le he pasado! ¡Me le he pasado! Hombre, Cafélico siempre apetece El Stormkeep, pero eso seguro Yo en LoL era la UTP de Fidel Stixi Justo el semisal que tuve en el TFT no lo jugué ¿Qué tal era la ficha? ¿Qué tal era la ficha? Pues justo fue cuando lo abominación Y estaba bastante guapo Estaba bastante, bastante guapo Hubo épocas en las que estaba más opelbicho Pero en general molaba el tío ¿Qué ha desayunado? Hoy justamente he desayunado, chavales Por casualidad Hoy he desayunado tostadas de aguacate con atún Y un Cafélico Bueno, Cafélico sí con ello, la verdad ¿Tiene alguna posibilidad de europeo? Tengo que quedar top 3 de la GSC del 7 de octubre ¿Qué tal era la ficha? ¿Qué tal era la ficha? El Cafélico ya te está pidiendo jubilación Yo empecé a ver este FTE como nos vamos a competir a por el tipo elevado Tochísimo ¿Va a por el top 1? Se intentará, tío ¿Eres de los que cagan inmediatamente después del café? Eso no es principalmente el tema cuando... Tío, no sé si es como una salida de verdad o dinero, macho Eso no es lo de café y cigarro muñeco de barro O sea, a mí no me entran ganas de cagas cuando termino de tomar café, tío ¿Qué pasa, Skeptor? Tampoco es necesariamente para ti mi rutina matutina, la verdad ¿No vas a insta? He integrado el mensaje de sube, otro día más fracasando Este pas no dije, muchas gracias, Skeptor, por lo tiempo, ese bro ¿Por qué? ¿No querías decir eso o qué? Si el café ayuda, por si solo a evacuar Vale, no lo tomo por eso ni normalmente notaba inmediatamente los efectos Pero bueno, saberlo Mucho mejor para hacer winstreak, ¿no? Cibernetic en Blancs también hubiera estado guapo Pero Cibernetic Shell es el que más posibles de winstreak, ¿no? No cagas por la mañana, cago Pero no necesariamente alante del café, tío Esa es... Es quitar la diferencia La verdad es que no me suelo fijar a qué hora del día cago, chavales Pero sí, supongo que cago de vez en cuando por la mañana, no sé Me imagino ¿Fumo? No, no fumo No fumo ni veo ni nada de nada Poca F en mi vida La única F es la de perder el off ¿Qué pasa? Hace una semana que no juego Ayer me he hecho una partida ¿Qué le ha pasado en un Dragon Mancer? Se lo han zumbado Se lo han follado duro, sí Pistácora del Capitán Hoy no he cagado ¿No la tienes programada? No, tío No sé No me pongo un puto despertador ni nada por el tiro Para cagar, macho Disfruto cagando como el que más Pero no sé No... No le tengo... No sé Aleatrón, tío Muchísimas gracias por agarrar 5 subs, tío Bienvenidos Pseudoplaza, Zandberg, Guillem, Lord of Chaos y Santa Muchísimas gracias, Aleatrón Por los 10 subs regalados ya, tío Un placer tenerlos a todos por aquí Muchas, muchas gracias por el apoyo, tío A ver si les toca la Switch a estos compadres Acabas de aumentar en la cantidad de personas que participaban en el surterito Autojodiéndote la posibilidad de ganar la Switch Sí, somos Y Zulix, muchas gracias por el Prime, tío Hostia, ¿cuál es el Gnome si está perdido? Ah, fucking mago, tío Otra vez, macho ¿Si Zulix y Lux no son mejores? No creo, no Sin ítems de AP, esos dos son bastante peores Si tuviéramos ítems de AP, serían mejores 100% ¡Ah! ¡Uh! Ha vuelto a castear, pero no es suficiente La capa de fuego solar esta me está destruyendo, tío Fuck, tío Es la puta capa de fuego solar, bro Qué sad Sí, creo, creo, no sé Bard, bard, bard Great unit Bard Buenos días, ¿qué tal el cafetito? Yo estoy ahora introduciéndome en el mundo del filtro Dale, tío Es un mundo maravilloso, macho ¿Qué pasa? Frostfeld, muchas gracias por los nueve meses, bro El cafecito siempre viene, tío Buenos días, tío ¿Qué tal el cafecito? Yo estoy ahora introduciéndome en el mundo del filtro En el level up sí que pueden merecer más la pena Estos tres Porque también metemos cira, ¿no? ¿Qué tal el cafecito? ¿Qué tal el cafecito? ¿Qué tal el cafecito? ¿Qué tal el cafecito? Hostia, salía de Astrales con Clattermine Qué horroría He pagado dos mil para que me toque el sorteo ¿No conviene sacar el Vladeal 2? ¿Cómo? ¿Por qué? Hacer lustric, hombre Tampoco queremos forzar la lustric No sé Poco exagerado, diría yo, ¿no? Hemos perdido una ronda Y quiera automáticamente hacer full up Pero no sé Poco overkill, bro Astrales está en la mierda, ¿no? Astrales es la mejor transición del juego La mejor transición del juego Con diferencia de Astrales La segunda mejor transición del juego es Lagoon Y la tercera es Ezreal con Guild Pero Astrales y Lagoon son superiores Porque te dan cosas Te dan dinero Ustedes usan a Zira con Ginso, tú Dicen que se empieza 50 vidas en la ronda 4 Estoy muy insegura Ahí está el puto nome sin mago, tío Lo que pasa es que no me lo puedo permitir comprarlo ahora mismo De hecho, necesito ganar la ronda para que esto tenga sentido Para poder quedarme todos los... A ver, no necesito ganarla O sea, podría perfectamente no ganar la ronda y estar bien también Lo que pasa es que sería mucho mejor ganarla ¿Contra transición te refieres a jugarlo para después cambiar otra compo? Correcto También se pueden jugar los Astrales al 3 Lo que pasa es que son peores en principio Después no aparecerá No pasa nada, la legendaria es esta No te equivoques Nakamar La ficha es importante y la legendaria es Zira ¿De ahí está un poco la mierda? Nope ¿Cuál es tu juicio para decir qué compo va a acabar jugando? Bueno, normalmente una mezcla entre ítems, economía y fichas que tengo Aquí, por ejemplo, los ítems me dicen Chaya o Zira Bueno, los ítems La Guinso Me dice Zira o Chaya La economía me dice que me tengo que aguantar Y la mesa me dice que juegue mago Yo vi un par de Zira y ya no vi la mesa del rival Yep ¿Por qué hay insolantes aquí tendrán P? Zira es un carrera de Muchos caminos tiramos de Zira ¿A de? ¿A de? No hay ni siquiera una compu de Jaya Es decente Sí, se puede jugar a Shio Yo sí Muchos caminos pero todos sabemos que correcto es jugar Zira A ver, con Zira también se puede transicionar a Chaya, por ejemplo Que es la ultra compu de Leite Bueno, tía ¿Nerf va ya a hacer Seraphine? No, ni creo que tengan que hacerlo ¿Cuál es la compu de Chaya? Chaya 6 Ragewing Y Chaya 6 Ragewing Bardo Twitch A ver, el puto de ella en la 3-1 Pues lógicamente nos va a picar bastante, ¿no? Hola PlayerNash, ¿qué tal? Había pruebas de tráileres con triple Z, net y dos Apling y una armadura Apetecible la verdad Bueno Jugamos Mago Chat Bien pueden ver el video para ver el video Vale ¿Campana? Sí, hay campana en realidad. ¿Cuál es lo mejor Zira o Nomshy Mago? Lo mejor es el combo entre ambas. Y Nomshy Mago, qué bonita es la vida. La verdad es que no nos quejamos, ¿no? ¿Ahora sí debería entrar Nomshy? Sí, claro. Siete Magos sería el objetivo final. Pero con la calma. ¿En la compa de Chaya cuando roleas por Shyvana al 8? Tienes que ir al 9, sí o sí. Si tienes que rolear al 8 y no te sale Shyvana, juegas Zipi, mientras tanto. ¿Qué pasa, Trocardo? Gracias, tío. No sé si es mejor que son. Infinitamente mejor, sí. Tira o no tira la última en la final con más ítems. En la línea con más campeones, no ítems. Cobel, no es Sino Mago. Bastante peor. Som no entra en la compa de Magos, ¿no? Som entra en muy poca compa, la verdad. Idas 2 imagino que también valdría. Idas. Es un poco difícil cuadrar idas en la compa de Magos, ¿no? A no ser que el ítem sea del de AP. O el de Tanqueo, quizás. Pero te creo que tampoco es suficiente, la verdad. Si te tocan a Noms y Magos, le pones Espátula Mago. Un saludo. Antes de Tira 2, cuando le Guinsoo y Runa, en 13k toda la ronda. Y yep. That's the magic of Tira, boy. ¿Cuál carry te gustaba más, el Iso o Tira? Tira es como el Iso, solo que sin el riesgo de morir a Mele, tío. Bastante ridículo, la verdad. En mi opinión, bastante, bastante superior, la verdad. Qué interacción tiene un huracán. Cuanto más escalas por Whispers, más daño haces con el huracán, ¿no? Porque Whispers te escala la D y a la P. Y al ser Tira también un posible de carry, pues... Toda la D extra que acumula con Whispers lo pillas con el huracán. ¿Qué pasa con el huracán? Pero parece a mí este patch es de solo mago No, pero son muy buenos Ah, Zoe Parece Scoobadoo, tío Parece este señor Scooby-Doo Gideando la Zoe al 7, tío Ahora sí, es bastante posible Que mi Cira Maga gane este baiting Ah, no, porque la van a burstear, tío Qué lástima Otra tray historia de la Ultilux y ganábamos 100% ¿Y Shiffen? ¿No es un poco raro pero cuadrar Magos con Whispers? Ya tiene Whispers, ¿no? Vale, ya tenemos la Alejandría al 2 Ya tenemos Lux al 2 también Le damos para el 7, tío Mago And we pepe Shilling Shiffen no entra por Lux a segunda Cira No, Shiffen es una puticia de mierda Shiffen es un pedazo de mojón, chavales No caigáis en la trampa de pensar que Shiffen es un buen campeón Shiffen ni siquiera es una buena ficha en 6 Whispers Las mejores fichas en Whispers son Tira y Pantheon Y las mejores fichas en general de Magos Tampoco tiene nada que ver con Shiffen Shiffen es una mierda de 7 de oro Es una trampa, tío ¿Cómo sabes cuándo metes Nomsie si te va a salir Mago o Coyetero? Pues tú al principio de la partida siempre puedes verlo Le das click derecho a un Mago Si te sale Nomsie sabes que es Mago Si le das click derecho a un Cañonero Y te pone que está ahí, pues es Cañonero Y bueno, pues ahí podéis ir deduciendo, ¿sabes? Imagino que esto es mejor temporalmente Menos dinero, pero diría que sí Ítems Core en Tira Esa es la magia, no lo hay, tío Eso es lo bonito, tío No lo sabes, bro O la luce ¿Tengo una chispa, Iónica? No ¿La preferencia de ítems es Cira 2 antes que una zoe de 1? Sí Cira es mejor que la gran mayoría de legendarias de este videojuego Animal Spirits Animal Spirits Bye Ahí está en el camino de buscar Cira 3 Pero no estoy seguro si la diferencia No, la diferencia no es suficiente Y muchas veces te vas a quedar sin otras condiciones de victoria El tío este que me ha proyectado El tío este que me ha proyectado a Shiojo Tiene muy buena pinta el Arda ¿Qué es esto, no? Siempre hay corrito, diría O hay AP crítico aquí, tío Hay AP crítico aquí para empezar a darle amor a Nomsi Y tú puedes llevarte esto porque en cuanto aparezca zoe te pira ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por el Prime, bro Thank you, thank you, thank you, amigo Save Graves con Double Travel Joder No, ni siquiera ha casteado, tío Fuck my life No vayas por Cira, cabrón Bueno, si Cira te deja moverte, claro que esa es otra Ah, la mató, ¿no? ¿Qué aumento agarraste? Tres componentes No me lo hago la otra posición ¿Te lo ha mencionado al Cumb Dragon? Imagínate pensar que el Cumb Dragon es mejor que Cira, Chusty XT Buena esa, crack Imagínate que hay fichas mejores que Cira, tío Especialmente Dragones XDD Buen chiste, bro Nada, en realidad sí que lo cambiaríamos por el Cumb Dragon al 2 Al 2 sí que lo cambiaríamos Al 1, no creo ¿No voy a Cira 3? No Ahora buscamos subir de nivel y acompañar la compo de legendaria ¿Duplicado no? Si no está bien No, porque no va a hacer que resolvamos la partida Lo que buscamos con la Nico es resolver la partida Zoe 2, un Dragón al 2 Sí, las 3 Condiciones de victoria finales, ¿sabes? O sea, tú con el técnico lo que quieras hacer es aprovechar y sacar el máximo margen posible a tu oponente Y tu máximo margen posible no es Nomsie 3, o sea Nomsie 2 Nomsie 3 podría ser una de las condiciones de victoria Sí, las 3 Un Dragón al 2 Bardo 2 Zoe 2 Cosas así, ¿sabes? Tienes que aprovechar los recursos que te dan para sacarle el máximo margen posible Y sí, sí, las 3, bueno, Winko, por supuesto que sí, sí Por supuestísimo ¿Estaba una gitánica? Sí que lo he Tira 2 si no la tuviéramos, ¿no? ¿La Nico? Se podría usar perfectamente en tira para tira 2, sí Sad, pero verdad Él tiene Nomsie con más ítems, pero yo tengo zira con mago ¿Va está ahí la cosa? Dios santo, qué asco das, de verdad, tío ¿Quién ganará? ¿El dragón mago, chavales? ¿O la zira? ¿Quién se pide el dragón? ¿Con un emblemago lo mejor habréis priado sin mago? No, lo mejor es zira Ah, nice En principio, teniendo 7 Vladis, 5 Lux y 4 Silas Deberíamos poder quedarnos roleando Pero sobre todo cuando se muere la peña de abajo Que tiene todas mis fichas Odessa tiene doble Eka, doble Graves Wow Wow ¿Esta tica en tira está bien? Sí, eh Además es... Dable Travel prismático, tío Pues toma Dable Travel Los dos Graves se ha tuneado, bro Sí, sí Otro que piensa que las épicas son mejores que zira, tío Qué cosa más estúpida, te lo juro, tío Qué gran videojuego el TFT, tío No es un gran lobby de matas gigantes, la verdad Me gusta bastante más, diría Gorro aquí, GA aquí, cinturón por esto Está bastante bien De hecho Es el gorro en Nomsie también, el cinturón, el Lux Ahí está mejor Tampoco está escalando tanto con Whisper Porque esta no es la versión de Whisper, chavales O sea, esta no es la versión de Zira con Whisper Hay una versión de Zira con Magos Y una versión de Zira con Whisper La versión de Zira con Whisper son Ginso, Ginso, Runan O Ginso, Runan, GA Y lo que hace es dedicarte a spamear básicos Para escalar la D y la P Y esta es la versión de te pego y te mato Nosotros estamos jugando ahora mismo La versión de te pego y te mato Si hay que esforzado no solo la compo para subir ¿Cuál elegirías? Zira ¿Nos va a rajar el Moreno por tener capa de fuego? Correcto Es que me cago en la leche, macho Es que cómo va a ser mejor Shin que eso, tío O sea Mira esto, tío ¿Cómo va a ser mejor Shin, tío? ¿Qué coño? Shin, bro Está como si sin Nomsimago como la juega Pues lo juega igual Solo que sin Nomsimago Con 5 magos Lleva 2 magos en vez de Nomsim Ahora se relea directo al 9 Yo creo que al 9 hay más wincon, sinceramente Lagoon sí que te suele hacer mierda, tío Empieza a darme la sensación de que Lagoon es la mejor compo de late, macho Me ganan mucho los lobby últimamente a los cabrones En la dupla entre Nila y Som es una locura, macho Nice Eso lo lleva 100 cargas Las cargas no son lo que hacen fuerte los lagoons, ¿no? Son la ficha ¿Aurelio me hago adentro? A ver, Aurelio 2 o Aushin 2 En teoría Muy en teoría Deberían ser mejores que Tira Voy a hacer comillas, comillas, comillas Muy, pero que muy entrecomillado La lista de reproducción es esta, si la queréis, chavales Si no me sigue vos que lo pueden meter también para buscar a Tira Claro El cáliz está bien Lo que pasa es que es un compositoramiento un poco incómodo, tío Quizás gitánica para Blady 3 o algo así, tío No me gusta nada el cáliz en late O sea, creo que va a tocar igualmente, ¿no? Quizás simplemente pongo el cáliz en no, si ya está O sea, creo que va a tocar igualmente, ¿no? Static Lux, ¿no? Ya tenemos chip pionica, no hace falta el static, ¿no? Ya tenemos un objeto de reducción de resistencia Porque no sé si juega al medio Tiene tres casillas de rango, por lo tanto lo pone en la tercera casilla ¿Por qué parece que tiene exiliados pero no los tiene? Mola separar las fichas para que no te coma el foco en área de todos los campeones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Magos se pelean si lo juntas Bueno Nila no le está pegando a quien tiene que pegarle, la verdad Interesante Lo juntaríamos al posicionamiento de Nila y ya lo tenemos hecho Precioso los ítems Muchas gracias De la rabia se ha ido la mierda del agua, tío ¿El oro qué? Pues tampoco hace falta gastarlo todavía, ¿no? Estamos chilling ¿Tienes ansiedad de los guardas? No, yo no tengo ansiedad con el oro Eso es vuestro problema, chavales Mejor oleado, subí, subí, subí ¡Suscríbete al canal! Esto no lo vamos a hitear nunca, ¿no? Hemos quitado el escáner también A ver, ya he quitado la zira, sí ¿No son nueve magos? No, nueve magos no es el cap máximo de la compu Creación Vaya puto mojón Mordoch Haberte inventado un buen campeón Quiero a Lee Sin de vuelta Por favor ¿Cómo hago? Para hacer la rogación ¡Pum! Que siga la rachita, papá Tampoco me han dado una Zoe, macho Qué sad Ahí está El rolldown a nivel 9 idóneo no ha sido desde luego ¿Idóneo o sea lo que se dice idóneo? No ha sido, sin duda ¿Es mejor a Aurelion que zira? Hombre, imagino que sí, ¿no? Claro, tampoco lo tengo Pero me gustaría creer que sí Muy claro no lo tengo Eso ya te lo Es que Que no podía por non-sitres, macho Si es que la partida se acababa antes, tío ¿Son mezcacas? Sí Ya tengo un poco de mago en tierra No entra, ¿no? Son demasiado huecos ya Se podría bajar en realidad 5 magos y llevar 4 dragones Pero es que 4 dragones, pues bueno Hay que irte Salux nunca ya estará al 3 ¿Por qué no? ¡Ah! Espera No tengo donde poner la espátula, mago, chat O sea, puedo quitar a un mago Pero no tengo donde poner la espátula, mago, bro En bardo Ya, pero, o sea, bueno Me refería a un campeón que molase O sea A ver, sigue haciendo esto, ¿no? Pero no voy a puto meme, tío Si pongo esto Si pongo esto no puedo llamar a 9 magos, tío ¿Qué quitaría Lux? No puedo quitar Lux, ¿no? No puedo quitar Lux, no puedo quitar Nomsi No puedo quitar Zoem Evoker no es mejor que Bardo Es son por Aurelio ¡Capa! ¡No! ¡El ZZ! Azul, sacar Azul ¿Y para qué coño vayas a sacar Azul, bro? ¿Qué coño me estás contando, bro? Vaya idea tenéis, chat ¡Boom! Oye, por eso es broma Esto sirve muchísimo, ¿eh? No tengo hueco ¿Auxil no será mejor? No, no creo ¿Vendo a Azul y Nomsi? Voy Me parece una gran idea, la verdad Ya vería su suficiente, ¿no? La Lux 3 marca la diferencia Con respecto al burst Heimer, Heimer viene con Nomsi, chat Ah, no es suficiente aún A ver, Azul está haciendo literalmente 7000 de daño, tío Qué raro es esto, tío Si no ganamos con este mensaje He probado otra, macho Tengo otra idea más Pero vaya No me parece muy guay No me parece la mejor idea Que haya tenido mucho tiempo, la verdad Miré pachado Miré pachado Probaremos Happy Plátano, muchas gracias por los ocho meses, bro Un placer por aquí, tío Muchas, muchas gracias, Majo Hemos perdido a los demás entereros, así que Why not Tío, ¿por qué no bursamos a la chaya esa, macho? Qué coñazo, tío Coño, ahí está, tú Ahora sí Estás calentado Perdón, Charles Bid, ¿puedes hacer una cosa? Mira, te lo pido como favor personal Eso que tienes aquí en el moflete izquierdo Eso que te empieza a asomar en plan de Esa polla que te está asomando por ahí, por favor, tío ¿Podrías proceder a chuparla un poco más fuerte? Es que creo que todavía no lo estoy notando, tío Muchas gracias